La hermana de Jordi Pujol no sabía nada de la herencia millonaria que el expresidente dice haber recibido de su padre. María Pujol ha hecho un relato pormenorizado al diario La Vanguardia de la conversación que mantuvo con su hermano el pasado viernes, antes de emitir ese comunicado de su confesión. Asegura que no dejaba de pedir perdón y que se quedó atónita cuando su hermano le habló de los millones que había guardado en el extranjero durante 34 años. El pasado 25 de julio Jordi Pujol fue a casa de su hermana para presentarle su confesión. ¿De qué herencia hablas Jordi? Sería la primera vez que María Pujol y su marido Francesc Habana oían hablar de esa herencia que había dejado su padre. Un legado que Jordi Pujol habría depositado en Andorra durante 34 años. La Vanguardia cuenta hoy en exclusiva la reacción de esa conversación. En la foto vemos al matrimonio Pujol-Ferrusola en un ambiente familiar en 1980. El hombre que toma café mientras mira el informativo en esta televisión pequeña sería proclamado presidente de la Generalitat por primera vez ese año. Pujol estaba muy hundido. Jordi debe de haber cometido errores, pero sus sentimientos son reales y auténticos. El cuñado del expresident cuenta al periódico que su primera reacción fue de incredulidad, después de indignación y finalmente llegó la compasión. María Pujol no habría recibido ni un solo céntimo de su padre, solo la mitad de la venta del piso en el que vivía antes de morir. Pocas horas después de esta visita, Jordi Pujol haría llegar su comunicado a los medios. Soy el único responsable y quiero manifestar mi compromiso de comparecer ante las autoridades tributarias y, si es necesario, ante la justicia. Una disculpa que le habría repetido una y otra vez a su hermana. Perdón, perdón. Que Dios te ayude. Lo necesitaré mucho. Según varios medios, la familia Pujol habría pasado el fin de semana en esta mansión de 2.000 metros cuadrados de su hijo en la Cerdaña francesa. El expresidente de la Generalitat todavía no ha aparecido para dar explicaciones en persona.